Es comentarles un poquito, comentar la competencia que se va a realizar el próximo domingo de running de los 10 kilómetros. Así que bueno, los voy a dejar con la estrella de... Él es Eliseo Matías, es integrante del grupo Pudú Andino, que son los organizadores de esta carrera. Bueno, buenos días, gracias por la nota. Bueno, esta carrera son los primeros 10K que se hacen en Bolsón de calle. El recorrido va a ser desde el gimnasio municipal y después toda la avenida San Martín. Para esta carrera contamos con, bueno, hemos conseguido que vengan atletas de elite desde Radatili. Ahí tenemos un competidor, Jorgito Mérida, por ahí si lo pueden googlear. Que bueno, nos ha representado a nivel internacional en maratones como Rotterdam. Ha sido campeón argentino de maratón. Bueno, tiene varios récords. Bueno, después la gente de Esquel. También vienen varios corredores que están en los campeonatos argentinos. Por ejemplo, León Martín, que bueno, ahora va a Catamarca a correr un campeonato argentino de trail. Así que bueno, contentos por poder realizar esto acá, en el Bolsón. Así que bueno, esperamos también concurrencia de otros corredores. ¿El liceo todavía están abiertas las inscripciones? Sí, hasta el día jueves van a estar abiertas las inscripciones. Ahí ya cerramos por un tema de que hay que mandar todos los datos al seguro. Así que hasta el día jueves vamos a estar inscribiendo. ¿Un estimativo de cuántos corredores calculan tener esta primera edición? Calculamos alrededor de 60 corredores. Si bien no es un número muy grande, para ser la primera vez nos parece que está bastante bien. Y bueno, por ahí lo más atractivo de la competencia para el corredor que viene es el hecho de la competitividad entre los corredores de más de élite. Digamos, ese por ahí es el centro del espectáculo para el que quiere ir a mirar y para los que vienen a correr también. El liceo, contanos un poquitito cómo surge este día de esta carrera. Como indicabas, una modalidad quizás diferente a las que se sube a hacer, que es más en el ambiente montañoso. ¿Cómo surge este día? Bueno, de hace tiempo que nosotros venimos organizando carreras. Siempre nos gustó la calle. Yo he corrido antes calle. Bueno, hoy no pudo venir, pero está organizando con nosotros Estela Martínez, una atleta argentina también. Ha salido campeona argentina de maratón. Bueno, ella es muy corredora de calle, entonces vimos que en la zona, digamos, prácticamente Bolsón no tiene carreras de calle, que por ahí le da otro atractivo. Se conoce mucho más el centro del lugar. Tiene también mucho movimiento turístico. Entonces, bueno, decidimos empezar a organizar competencias de calle, que además es algo para ver en el pueblo, digamos. Las carreras de trail, por lo general, son lindas, tienen su atractivo, pero bueno, están alejadas de lo que sería el centro. ¿Cuál va a ser el circuito para ir a Besantolán a los vecinos? Ese día, ¿cómo va a trabajar tránsito de la municipalidad? Bien, como decía, salen del gimnasio municipal hacia San Martín, de ahí van a ir hasta el aeropuerto, ahí giran y vuelven hasta el paralelo, a la altura de la cerradero. Ahí vuelven a girar sobre San Martín, digamos, siempre vuelven por la mano, y ahí en el ACA se van a cruzar de mano y vuelven otra vez hasta el aeropuerto. Pero bueno, el recorrido principal sería el aeropuerto en rumbo al paralelo. Para quienes están interesados, ¿dónde pueden conseguir más información, ver este recorrido o mismo las inscripciones? En las páginas del Facebook o el Instagram de Pudú Andino, si no al teléfono 2944-301769, que es mi teléfono, ahí tenemos toda la información. Y además agregar que por ahí decidimos hacer una caminata o una corrida más integrativa de 3 kilómetros, esa no tiene costo en la inscripción, así que pueden anotarse también. ¿Elicido hay premios en esta carrera para los que estén en la parte competitiva? Sí, tenemos las medallas finisher que es para todos los corredores y después se clasifican primero, segundo y tercero de cada categoría con medallas y algunos productos de acá de Bolsón. Davío, bueno, remarcar esto. El próximo fin de semana que tengan en cuenta los vecinos y turistas, que se va a hacer esta carrera, el circuito va a hacer por el centro de Bolsón, a colaborar también, ¿no? Sí, es un poco, este tipo de competencias trae gente, como que se reactiva la parte económica, digamos, del pueblo, la parte turística, entonces sí, por ahí es predisposición, no se enojen y bueno, nada, es esto, es un ratito, una hora, 40 minutos, una hora, que bueno, si tienen que salir, salgan con paciencia o vayan a mirar un ratito, o existen las calles alternativas, o vayan a mirar un ratito, la verdad que es un espectáculo que son lindos de participar y de ver, ¿no? ¡Gracias!